y hijo de su madre y me quita el cofrecito no puede cogerlo ahí te he dejado a ti el bueno no 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 vale 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 aquí hay una fecha hay una fecha de diamante coge la tuya y coge de hierro aquí yo también encontré hierro hay una de diamante la cogerás tú la de diamante y cogerá tú que tú pega me vale pantalón pechera de diamante y tengo arquito del bueno también vale tú ya pasaste a una isla voy a pasar yo entonces a esta del frente vale que fail porque si no hago el puente me caigo después y ya no no aguanta a ver que tenemos por aquí pantalón citos arquito del cajita y más pantalón citos de diamante necesitas pantalones tengo diamante vale necesitas botas tengo de botas pero son de casi caigo dios mío casi me caigo madre mía de aquel lío ahí estoy que pasa lol porque vas por ahí no que tienes ah te recuerdo bloques sigue rompiendo bloques y encima a ti si no camino o sea que capaz te vuelo algo bueno yo voy a recoger bloques también porque necesito también tengo muy pocos mira toma pantalones pantalones tienes espada si toma no 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 yo tengo yo tengo tengo solo preguntaba por si necesitas tú tienes arco no si cuantos mira bueno vale no es mucho pero bueno algo algo es algo sí 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 a ver pasamos acá al frente o que para miraste en ese cofre sí 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 me vi en el cofre vale pasa tú que voy apuntando vale dos al fondo pero mirad ya estamos a ver que hay aquí en ese cofre manzanita dorada bloquecitos y algunas flechitas que la verdad es que vienen bastante bien vale pasamos a la ayuda de ellos para matarlo o qué espera que hay un cofre aquí tío uff pero te estás yendo mucho más no importa no hay nada no hay nada valioso eso tú dile que vamos por ahí y ya de paso dale dale bien 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 vale te viene uno por abajo sí sí lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo voy a caerle manzanadora y le caigo vale joder su madre me va a matar con dinamita no jodas sí 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 dónde está el otro ven y busquémoslo tengo que ver el otro se murió no no te confies por ahí que la verdad es que esos puentecitos no me agradan mucho bueno esos puentes tiene que estar arriba tiene que estar arriba sí estoy aquí arriba y no veo nada o se va a ir a la isla tal vez será que se murió qué teano era ese no sé oye tienes comida ¿no? ah no pudo volar se murió creo ah no venlo aquí venlo aquí venlo aquí en el árbol vale cuidado 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 Dani Dani cuidado que va detrás ven yo le salto ahí velo 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 se está volando se está volando mira mira ¿cómo que se fue volando? mira 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 uff no le puedo pegar no le puedo pegar quítale agua quítale agua quítale agua vale bien 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 cuidado 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 lol eh 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 no le puedo pegar lol me va a matar me va a matar a mi sin comida bien 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 ya está bueno bueno no sé qué era eso no puedo decir que son hacks no aún no vale casco tienes casco diamante de sobra no tengo comida me voy a morir me voy a morir no tengo nada de comida 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 come rápido porque nos van a venir come una manzana dorada también uff tío tengo esto lleno de porquería bota bota todo lo que no necesites uff espete espete vigílame Dani cuidado que tenemos uno al lado nos van a venir ya tío pero estoy deshaciendo de toda porquería pero no te sacas de la comida que te di porque si no 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 hasta llego tío por lo menos dale dale tenemos uno aquí en el centro vale hostia chaval se los cargó a los dos con el hueso dios ese tiene huesito cuidado Dani ojo Dani en serio tienes que tener mucho pero cuidado con ese tipo a no hacerte mucho a las orillas porque ese tipo con ese hueso nos mata ese huesito tiene un empuje pero del bueno y se los se cargó un tean entero con ese huesito oh 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 no le vayas no le vayas no le vayas vas a morir en serio voy a empezar a botar cosas acá vale boto boto voy a dejar solo uno solo esto boto boto vale se que se que el no nos va a venir porque piensa que nosotros vamos a ir por el y obviamente es para para tirar no le puedo pegar ah vale si si pégale pégale está retrocediendo tío de puta escucha rompamos rompemos el puente tú quieres romper yo el puente mira pt Dani cuidado cuidado te tira te tira mierda como coño se activa eso tío en serio que hablo en la dinamita no 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 pongas dinamita aún aquí debe estar a muy poquitos corazones Dani de morir voy a ir voy a ir si como voy a ver como voy muerto bien ahí muy buen arcaso vamos por su hueso si si coge el hueso porque eso nos va a servir de la hostia donde están los demás a ver el striker donde está he cogido todo vamos a un sitio más seguro que esto no 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 vamos 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 están en la parte del centro no creo que se encurse en el centro el hueso joder empuje dos tío toma está bueno a ver Dani cuidado que te matas a Dani el hueso ah vale el hueso te lo he dado a ti si si loco este hueso la verdad que nos va a venir muy útil en caso tal de que estemos por ejemplo en problemas de vida para deshacernos de esa gente donde están los otros tipos veo que están siguiendo están en la isla supongo que de ellos justo allá de frente vamos 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 ah ya estoy viendo los otros míralos mira aquí hay uno están por islas separadas y son de teams diferentes Dani vente vamos por ellos uy espérate que estoy ahí aquí dale cuidado aquí porque hay un hueco ahí vente por acá yo creo que por acá hay uno detrás está dando la vuelta ¿el tipo dónde está? la vuelta ¿la vuelta dónde? está dando la vuelta aquí es que lo tengo con el localizador y está dando la vuelta ¿dónde está? subimos arriba porque ahí puede ser que hay algo si hay un bloque de piedra como si hubiesen subido alguien para arriba espera dame un momento ubiquemos el otro necesito ubicar el otro ¿dónde está? no te vas a perder porque si no estoy subiendo estoy subiendo estoy subiendo yo para arriba ¿por dónde? para arriba pero ¿por dónde está subiendo? no te veo yo estoy subiendo para arriba subiendo la montañita ¿cómo? con bloques Dani ya lo veo ya lo veo vení 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 estoy arriba de todo no puedo hacer más espérate muerto ¿lo mataste? sí estoy de campero baja 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 huícame ¿y con qué bajo cariño? pero es que ¿dónde estás men? yo no te veo te estoy diciendo que estoy viendo por arriba y no te veo es este ¿no? a ver espérate espérate que tiro un cubo de agua abajo metido y tiro un cubo de agua al momento ¿o qué hago? está en su isla el último que falta Dani está en su isla a ver ¿dónde estás marino? que no te ubico es que vale quédate ahí quédate ahí si no te pierdo vale el tipo el que nos falta es en su isla campeando así que es nuestro momento ah mierda mierda me he caído ya ya te vi te vi te vi ya sé dónde estás sí pero estoy subiendo porque me estoy cayendo no 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 subas baja 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 sí pero quiero llegar donde estás ubicado para yo tirar el agua y tirarme yo ah vale a ver estás aquí abajo ¿no? estoy viendo el tipo ya sé dónde está mira qué hijo de madre campero ¿dónde? así es como se mueren los campers mira el Steve míralo por la Jacky que he metido en una esquina ya lo veo el hijo de puta sí es a todo campero el asqueroso bueno ya recogí el agua a menos de que tenga hacks podemos matarlo muy fácilmente yo lo encontré yo sé dónde está yo también sé dónde está y se está y se está está campeando el asqueroso vale hago cuenta vigílalo para ahí porque pronto puede romper y hacer ah está rompido para arriba el hijo de puta dale dale estoy aquí estoy aquí estoy aquí salió 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 el sitio está ahí abajo pero pégale sí sí le pego pero muerto 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 vale vámonos 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 ahí ahí GG el tío me estaba mirando a mí sí no pensó que estuviera yo ahí no sabía que estabas tú para no perderse ningún video mío muy sencillamente pueden hacer lo siguiente suscríbesen a mi canal y una vez suscritos entonces venir a la campanita y activar entonces donde dice enviarme todas las notificaciones de este canal guardan las opciones y entonces cada vez que yo suba un video les estará llegando una notificación que hará que ustedes puedan ver mi video a tiempo así que un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y ¡Suscríbete al canal!